A nuestras hermosas niñas también Kocosik presente desde Pasalmas 2014 Estamos ubicados frente al punto de venta del gran embajador de Maracaibo Ahí está Kocosik No la vio No la vio Ya desfilo está aquí Ni idea, creo que son los desfiles de los stands No sé, creo que vamos allá afuera No la vio 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 Es espectacular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!